Muy buenas tardes amigos, de fiesta en fiesta continúa su rodaje en este miércoles 25 de julio y lo hace como sólo los castellanos y leoneses saben hacerlo, internándonos entre sus gentes y viendo qué es lo que se cuece y hoy mejor que nunca porque tenemos ajo para condimentarlo, sumario y comenzamos. Música Representa a todos los pueblos del valle, no todos porque hay algunos que no traen su cruz, pero los que corresponden al valle de Santullán son los que traen la cruz y representan a todos. Música Vaya Doliz es hoy la primera parada de nuestro programa, en concreto la localidad de Cigales, donde no podían empezar de forma más animada sus fiestas, lo mismito que el intrépido Fito Robles, que a punto estuvo de subirse a dar el pregón con nuestra compañera Beatriz Hernández. Vean cómo comenzaron las fiestas después. Hoy comienzan las fiestas de Cigales y las reinas os mandan un beso. Música Y de fiesta en fiesta, su programa favorito para las fiestas de verano de este 2012, se ha querido acercar a Cigales, fíjense, detrás tenemos ya a todo el pueblo esperando el pregón, porque aquí van a comenzar las fiestas, sus peñas se acercan a la Plaza Mayor y queremos que ustedes disfruten de lo mejor. Yo de momento me voy con ellos. Hasta pronto. Música Y es el momento que todo el mundo en Cigales estábamos esperando y que nosotros por supuesto también, fíjense, la alcaldesa Pilar ya está preparando a nuestra compañera Beatriz Hernández, los reyes y las reinas de esta fiesta también están con ella en el balcón y nosotros queremos ya escuchar a la pregonera y que por supuesto ustedes disfruten de este pregón. Siempre he venido aquí y cada vez que me he ido he deseado volver una y otra vez. La verdad es que sois una gente maravillosa y siempre, siempre hay ganas de volver a Cigales. Pero además a mis visitas de índole personal he tenido que sumar mis visitas profesionales como periodista. Eso me ha hecho conocer mucho más profundamente esta tierra y lo que quiero deciros es que disfrutéis de estas fiestas de Santa Marina como nunca. Gracias de corazón. ¡Viva las fiestas de Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva Cigales! ¡Viva! ¡Gracias a todos! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ahora que en Santa Marina vamos a comer lemas de clara! ¡Vamos a comer lemas de clara! ¡Vamos a comer lemas de clara! ¡Vamos a comer lemas de clara! ¡El viernes la sardinada! ¡El viernes la sardinada! ¡El sábado la hueva la aclarará! ¡El sábado la hueva la aclarará! ¡Es lo mismo, Padre Paz! La primera mujer de Cigales que da el pregón. Pues sí, eso me comentaba la alcaldesa, Pilar Fernández, y para mí ha sido un auténtico orgullo ser la primera mujer pregonera de las fiestas de Santa Marina de Cigales. Yo me siento como en casa. La gente te trata de maravilla en Cigales, te sientes realmente como en casa y para mí ha sido, como te digo, un honor, una ilusión inmensa porque me une a Cigales un cariño por su gente, por sus cosas, por su tierra, por todo, la verdad. ¡Y en buena fiesta que se precie! No podrían faltar sus reinas y claro, habría que colocarse... Me voy a colocar aquí, me dejáis Marías, se llaman las tres María, Rebeca y Paloma. Perfecto. Cuando acaban los quintos, el último día se hace una comida y los chicos se eligen a tres chicas y las chicas se les eligen a tres chicos. Entre todas las peñas, me imagino. Sí, es entre todos los de la misma edad. Cuando hacen 18 años se celebran los quintos. Soy de la misma peña que ella y que ella. Cuando fuiste elegida, ¿qué pensaste? Lo primero que pensaste. De aquí a hombres, mujeres y viceversa, ¿no? Que no, que me hacía mucha ilusión representar a mi pueblo y a todos mis quintos. Cuando una es reina, ¿qué se siente? Pues muy orgulloso porque todo el mundo está pendiente de ti en todos los actos y representar a tu pueblo, en los toros, en las fiestas y en todo. Las reinas siempre están acompañadas de los reyes. ¿Vosotros no me habéis estado cazando elefantes por ahí ni nada? Nada, nada por el estilo. Aquí no hay elefantes en cigales. Pero yo lo que les quiero preguntar, ¿mucha agenda apretada para fiestas? La verdad es que sí, se presentan unas fiestas curiosas y a ver qué se dan. Cubrir la plaza por si llueve en la verbena y se acabó. ¿Qué me dices? ¿Tienes que cubrir la plaza de toros? ¿Acuden los reyes vestidos de reyes? Acudimos vestidos normal, de peña. Las reinas tienen que ir vestidas. No sé si se deberían de poner ellos el vestido y ellas los trajes. De momento nosotros, yo quiero que se acerquen para acá. Queremos quedarnos con la gente y con el pueblo de cigales. Hoy abren sus casetas, así que ustedes pueden disfrutar también de estas fiestas. Nos quedamos aquí. Muy nerviosa, las fiestas de cigales son lo máximo, son lo mejor. Si os tuvierais que quedar con una parte de todo el programa de fiestas, ¿con qué os quedaría? ¡Con los encierros, hombre! ¡Con los encierros, hombre! ¡Con los encierros, hombre! Y nosotros, con las charangabrisas del duero, nos queremos despedir en De Fiesta en Fiesta. Esperemos que hayan disfrutado de un maravilloso reportaje y que este día que hemos tenido en Valladolid, De Fiesta, les haya trasladado a sus casas un momento de felicidad. Pásenlo bien y disfruten del verano. Mañana veremos muchas más cosas de cigales porque estuvimos en un encierro infantil, un encierro ecológico. Pero ahora nos vamos a algo mucho más solemne, misa y procesión en Burgo de Osma, Soria. Y hoy nos acercamos hasta la localidad del Burgo de Osma porque es un día grande, sobre todo para los burgenses. Dicen incluso que existe más veneración por la Virgen del Carmen que por la propia patrona del pueblo, por la Virgen del Espino. Y aquí se va a celebrar una humilidad en honor a la Virgen del Carmen, luego una procesión y se cantará una salve en honor a esta Virgen. Vamos a verlo todo esto en este reportaje que hemos preparado desde el Burgo de Osma. La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Una fiesta. Esto no, ¿eh? Pues que va a ser diversión, pasarlo bien, ¿eh? Vivir los años que has perdido, qué sé yo, cosas de esas. Una fiesta es una fiesta del pueblo, una fiesta para la juventud, no es que nada y para las peñas. La fiesta es diversión, es el desconectar, es el comunicarse, el establecer amistad con toda la gente del pueblo, con todos los compañeros. Yo creo que eso es diversión, yo creo que eso es diversión, yo creo que eso es diversión y desconectar sobre todo. Uy, yo no sé de fiesta. La montaña palentina tiene una gran personalidad festiva. La unión de los vecinos nos dejó imágenes de lo más curiosas en Barruelo de Santullán. Comida, baile, bebida y sobre todo mucha gente son los elementos imprescindibles en toda buena feria. Y hoy su programa favorito de fiestas de aquí de Castilla y León se ha querido venir hasta Barruelo de Santullán. Estamos en la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Disfruten ustedes de estas vistas que nosotros vamos a disfrutar de una buena misa y sobre todo de un buen día de romería. Bueno, pues la misa campestre, donde hemos venido aquí a Barruelo de Santullán, está a puntito de comenzar. De hecho, hay varios pueblos que se han unido para sacar cada uno una de sus cruces y estamos con Elena y María Ángeles, ¿verdad? Sí. Elena, ¿cuántos años llevas sin venir a la romería? Pues tres o así. Tres añitos así. ¿Y cómo es que te has animado este año por venir aquí? Pues no sé, lo pensamos ayer y decidimos venir hoy. Sin embargo, María Ángeles, usted ya lleva más tiempo viniendo a la romería. De hecho, todo la vida. No, el año pasado no, pero el año anterior sí que estuve. ¿Y qué es lo que tiene la romería de Barruelo de Santullán para que vengan aquí, tan asiduamente? Bueno, es muy bonito la misa que hacen, digamos, así al exterior. Y está muy bien. A nosotros nos gusta. Y de dos señoras, como Elena y María Ángeles, a una pareja que también lleva viniendo muchos años aquí a la romería de Barruelo de Santullán. ¿Cuántos añitos llevamos viniendo? Pues la priolera de unos 50 años. ¿Sin faltar ni una sola cita? Hombre, alguna, alguna de rigor. Ustedes pueden observar desde sus casas, cientos y cientos de personas que se acercan desde todos los pueblos de Palencia, no solo a Barruelo de Santullán. La devoción a la Virgen del Carmen y la fraternidad que tiene la gente y el juntarnos aquí por lo menos una vez al año. Venimos de todos los sitios. Vienen de Salinas, de Máveno, de Menaza, de Aguilar, de todos los pueblos alrededor. Los que corresponden a la Valle de Santullán son los que traen la cruz y representan a todos. O sea, que es lo bonito de la romería es esto. O sea, la misa, el quedarnos aquí y después la comida. Fíjense, de también una pareja vamos a ir a conocer a una de las señoras que entrevistamos no hace mucho cuando los carnavales llegaron a su auge. Y aquí la tenemos. Te voy a buscar sitio. Vas a buscar sitio porque está complicado. Veo que hay centenares de personas. ¿Cómo es que te has animado a subir desde Barruelo hasta aquí? Hombre, pues lo primero que tenemos es autobús. Lo segundo que tenemos amigos siempre que nos pueden traer y llevar. Y que es una cosa que no podemos pasar sin venir. Caiga el lunes, caiga el martes, caiga... Aquí estamos las que somos devotas, devotas de la Virgen del Carmen. ¿Este año le vas a pedir algo a la Virgen del Carmen? La estoy pidiendo todo el año. Vaya. Todo el año. ¿Y eso es malo? Pero hoy no la voy a pedir nada. Hoy la voy a dar gracias por lo que me ha concedido. Guadalupe, Julia, ya veo que os habéis afincado perfectamente. Habéis cogido un sitio privilegiado para ver bien la misa campestre. ¿Cuántos añitos llevamos viniendo ya a la misa? Yo toda la vida. Soy de Barruelo toda la vida. Ah, o sea, que usted es de Barruelo. Por fin vemos alguien de Barruelo porque aquí centenares de personas, pero todavía no habíamos pillado a ninguno de Barruelo. Hay mucha gente de Barruelo, hijo. Aquí también es los que formamos la fiesta. Pues fíjate que tengo 84 hijos. ¡84 años! De recién casada ya venía. Esto es una tradición que lleva ya de, bueno, pues de toda la vida y viene muchísima gente y sobre todo diciendo un día como hace hoy, tan estupendo. Y nosotros entre su gente y sobre todo entre los mercados que han montado aquí, en la romería de Barruelo de Santillán, les decimos hasta el próximo reportaje en De Fiesta en Fiesta. Piensen ahora en un alimento imprescindible dentro de nuestras cocinas. Seguro que se les están ocurriendo muchos alimentos, pero nos vamos a centrar en uno de ellos. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestro querido ajo? Bien, pues vamos a ensaltarlo porque muchas de nuestras fiestas giran en torno a él. Nos vamos a centrar en una de ellas, en Santa Marina del Rey, en León. El ajo es un condimento imprescindible en nuestras comidas y tierras, que para los habitantes de la región lonesa de Santa Marina del Rey, es el principal motivo de su fiesta y sabor. Durante la tercera semana de julio celebran la Feria del Ajo, un evento en el que los malos espíritus y vampiros quedan apartados entre los más de 100 supersticiosos que se animan a participar en esta fiesta. Esta tradición procede de la época del rey Fernando II, en 1162, cuando el monarca cedió la villa al obispado de Astorga, concediendo así el privilegio de celebrar dicho mercado. ¿Pero sabían que en esta región leonesa los abuelos empleaban esta hortaliza como medicina casera? Muchos de sus males quedaban en el olvido cada mañana al comerlo junto a un vasito de vino. Y es que ya lo dice el refrán, comer ajo y beber vino no es de satino. Vean cómo los lugareños lo ponen en práctica. Multitud de relatos mitológicos destacan las propiedades que tiene nuestro protagonista. Es diurético, antioxidante, previene el envejecimiento, mejora la circulación, pero sobre todo es un componente fundamental de la dieta mediterránea. Estamos en Santa Marina del Rey y hoy aquí el rey es el ajo. Estamos rodeados de ajos. Vamos a ver a este señor aquí que no veo ni una ristra. Todos son ajos sueltos. Hola señor, buenas. Hola, buenos días. Aquí sudando un poco con el calor. ¿Cómo va la mañana? Bueno, pues despacito, pero bueno, pero bien, empezando y vendiendo un poco. Veo que por aquí no tiene ristras, son todo cabezas de ajos sueltos, ¿no? Sí, no hay tiempo. No hay tiempo para la ristra. Se vuelven sueltos y es a granel. Se llama granel. A granel, claro, no son ristras. Bueno, estamos en medio de la plaza del pueblo. Aquí veo a una familia. No sé si están desayunando, comiendo a estas horas. Somos de Zamora. Somos de Zamora, sí, de Fuentes Aucu. ¿Es el primer año que vienen o no? El primer año que venimos a esta feria. Trae todo, ristras de ajos. ¿Cómo se hacen estas ristras? Pues estas ristras hay que sacarlo de la tierra y dejarlo secar y luego ya pues tejerlo. De 15 cabezas, que aquí la fama es de 14 y de 12, pero nosotros como estamos acostumbrados a San Pedro, pues de 12, de 15. Así que nada, pues intentaremos pasar lo mejor posible y aquí con la cafetera puesta y con la familia. Empecé a querer al anochecer, al anochecer te empecé a querer y como eras tan bonita, de ti me enamoré. Alíña mejor la comida, los morados que los blancos. ¿Sabe mejor? ¿Qué está haciendo usted? Pues nada, intentando venderlos pequeños, haciéndolos bolsitas de kilo y medio. ¿Y esto qué? ¡Ah, es una bolsa! Quedan bolsitas. Claro, claro. Yo nunca había visto hacer esto. Y así no le mancha la ama de casa. ¿De dónde viene usted? De Zamora. ¿De Zamora también? De Zamora, sí. ¿Muchos zamoranos por aquí? Muchos zamoranos. Oye, la procedencia mía es leonesa, ¿eh? Es de León, pero vive en Zamora. Pero vivo en Zamora, sí. Bueno, ¿y es el primer año que está aquí o ha venido más años? El segundo. El segundo. Repite, eso quiere decir que el año pasado fue bueno. Muy bueno, muy bueno. Y este año tendrá que ser también. Santa Marina es otra feria diferente, pero es de más tradición. De muchos años tiene más solera y es una feria que siempre será feria más que nunca, o sea, más que nadie, de toda la vida. De esencia quedan los ajos y el escabeche. El resto es todo añadido. Concedir en verano, buen día, y aparte de eso, pues está la gente con ganas de dar una vuelta, de ver cosas nuevas, se ve mucha gente conocida, que se saludan unos a otros, se ve, gusta, los amigos se juntan y oye, hace un año que nos vemos, mucha gente viene y te dice, vengo otro año a verte. Bueno, eso vale mucho. Hola, ¿se está comprando escabeche? Sí. Sí. ¿Está caro o no? Pues no sé. ¿Está caro o no? No, como todos los años. Como todos los años. Mira ahí un poco de reojo. ¿Qué quieres que te diga yo si soy yo el que lo vende? Pues yo estoy aquí ya con una ristra de Villares de Órbigo. Eso, me han comentado que es una de las mejores ristras que hay en Santa Marina del Rey. Así que me despido, creo que me la voy a llevar ahora mismo que está despistado y nos volvemos a ver en el próximo. ¡Hasta luego! Pues ya ven que no paramos y sé de buena tinta que ustedes tampoco lo hacen. No se pierdan nuestro programa de mañana porque vendrá cargadito de buenas y muy divertidas fiestas. Hasta entonces y entre repetición y repetición les dejamos con nuestra agenda semanal en la que seguro que encuentran alguna fiesta muy cerca de su casa. Hasta mañana. Esta semana los municipios festivos más destacados de la provincia de Ávila son Casas del Puerto, Navalperal de Tormes, La Aliseda de Tormes, Mironcillo, Orcajo de la Ribera, En Burgos, Torrecilla del Monte, Celada de la Torre, San Martín de las Hoyas, Palazuelos de la Sierra, Palacios de la Sierra y Sordillos. En León, Villarejo de Órbigo, Acevedo, Brazuelo, Onzonilla y Villadangos del Parano. En Palencia, Población de Campos, Bárcena de Campos, Herrera de Pisuerga, Lomas de Campos y Población de Cerrato. En Salamanca, El Tejado, La Alamedilla, Cordovilla, Candelario, Prades de la Sierra. En Segovia, Bernuide Porreros, Matabuena, San Cristóbal de la Vega, Torreiglesias y La Salceda. En Soria, Fuentes Trun, Molinos de Duero y Hielo. En Valladolid, Villafranca del Duero, Ventosa de la Cuesta, Mejeces, Morales de Campos y Tudela de Duero. Y en Zamora, Moraleja del Vino, Santa Cristina de la Polvorosa, Muelas del Pan, Otero de Bodas y Santa Croya de Tera. Buenas, ¿qué es para usted una fiesta? El tono, eh. Uy, yo no sé. Yo no me acuerdo. Yo, ¿cuántos años llevamos aquí festejando? Yo, ¿qué es para usted? Yo no sé. Yo no era lo sé. Yo no. Yo no. ¡Gracias!